Bienvenido a Café Espacial. Conduce el Dr. Fermín Romero Vázquez. Bienvenido a la sociedad. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes nuevamente aquí en otro viernes más de Café Espacial. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Quiero presumírselas porque es un personaje de España. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Espacial, es presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, AEDAE por sus siglas, es presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es directora del Observatorio Jurídico Aeroespacial y cuenta con varias publicaciones, además de que participa como ponente en cursos, congresos y seminarios frecuentemente. Además ha participado en la elaboración del borrador del anteproyecto de la Ley Espacial Española. ¿Y quién mejor que ella para contarnos exactamente cómo se ven desde España los temas espaciales y sobre todo en el contexto europeo donde la Agencia Espacial Europea y España juegan un papel muy importante? Pues bienvenida a mi querida Elisa, el micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias Fermín, encantada de participar en este programa que la verdad es interesantísimo, sigo los vídeos y francamente pues es maravilloso estar aquí. Bueno, pues en definitiva el título de mi intervención, como ya sabéis, es el fortalecimiento de las capacidades espaciales nacionales, la regulación adecuada y el establecimiento de una agencia espacial intergubernamental. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad cada vez depende más de las tecnologías espaciales, es decir, por ejemplo, los satélites nos permiten el acceso a telefonía, a internet, a datos de medio ambiente, al clima, etcétera, múltiples aplicaciones. Pero realmente la sociedad internacional no únicamente depende, sino que también se va a beneficiar de la tecnología y ciencia espacial, porque posteriormente lo va a utilizar en distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que como todos sabéis, es un laboratorio que está en órbita alrededor de la Tierra, pues lleva a cabo, entre otros, experimentos en microgravedad, de tal modo que se estudia el cuerpo humano y de ahí muchos fármacos luego se pueden utilizar en beneficio de todas las personas. En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para destacar los objetivos del desarrollo sostenible que pueden llegarse a realizar a través de la ciencia y la tecnología que se aplica en el espacio. Como por ejemplo, es la erradicación de la pobreza, el crecimiento de la industria y las infraestructuras, una agricultura de precisión, una educación de calidad y, por supuesto, la igualdad de género, que tanto se está hablando últimamente. Las instituciones públicas y el sector privado han de coordinarse para fortalecer sus capacidades espaciales nacionales. Esto va a implicar un bienestar para toda la sociedad en su conjunto y el papel de las empresas cada vez va a ser más relevante, sobre todo con la venida de MioSpace, donde con menos dinero, a un menor coste, se pueden poner en órbita satélites a través de vuelos suborbitales o bien turismo de esa misma naturaleza. También hay que tener en cuenta que las actividades espaciales son internacionalmente catalogadas como ultra peligrosas. Por tanto, son un asunto de seguridad nacional. Es decir, los estados tendrían que tener sus propias estrategias espaciales de seguridad para contemplar casos como, por ejemplo, amenazas a infraestructuras críticas, como pueden ser, por ejemplo, el ataque o neutralización de satélites o cualquier ataque a un servicio esencial, como, por ejemplo, son las comunicaciones, la información meteorológica, la navegación. Por tanto, esto podría tener graves consecuencias no únicamente económicas y sociales, sino también de seguridad, tanto para las personas, vamos, para todas las personas que se encuentren en ese estado, en el territorio. También hay que tener en cuenta aquellos fenómenos y catástrofes no intencionados, que, por ejemplo, sean la caída de meteoritos, la caída de asteroides, bueno, asteroides pequeñitos, porque si son grandes ya es mucho más complicado, porque, por ejemplo, sí que tenemos una iniciativa que es muy importante y de la que no se habla mucho, que es la iniciativa de defensa planetaria. Y entonces, en esta iniciativa, pues, se quiere que haya una entidad que sea un poco la que coordine todo lo que es la vigilancia de los objetos cercanos a la Tierra, lo difunda a la comunidad internacional todos esos descubrimientos que se vayan haciendo, porque de hecho hay redes ahora mismo que están llevando a cabo estas observaciones, y luego también los posibles riesgos y amenazas de impacto. Y en su caso, ¿qué respuesta van a dar los estados en caso de que ese impacto vaya a ser real? Con lo cual, también los estados a título individual deberán de tener también preparadas sus estructuras de protección civil para hacer frente a estos posibles daños, ¿no? Pero, en definitiva, para todo ello, lo que es necesario es una adecuada regulación de las actividades espaciales. Ese yo creo que es el primer punto de fortaleza, ¿no? Entonces, ¿con qué contamos? A nivel internacional, tenemos el Tratado del Espacio de 1967, que es la Carta Magna del Espacio, es decir, sus principales disposiciones son Costumbre Internacional, establece una serie de principios que van a ser desarrollados por otros cuatro convenios espaciales, que son el Acuerdo sobre el Salvamento y Devolución de Astronautas y Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1969, el Convenio sobre la Responsabilidad por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, el Acuerdo sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio de 1979 y, por último, el Acuerdo sobre la Luna de 1979. Sí que quiero precisar que este Acuerdo sobre la Luna ha sido un acuerdo problemático. Son partes actualmente de 18 estados, pero realmente establecen sus disposiciones, por ejemplo, que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de toda la humanidad. Realmente no da una definición de lo que es patrimonio común de la humanidad y si vemos en el Tratado del Espacio, no se dice que el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes sean patrimonio común de la humanidad, sino que son de incumbencia de toda la humanidad. Por tanto, no hay que confundir el concepto de patrimonio con el de incumbencia. Asimismo, no únicamente en el Convenio sobre la Luna se dice esto de patrimonio común de la humanidad, que tampoco ofrecen esta definición, porque no existe a nivel internacional una definición comúnmente admitida, sino que también se deja entrever un posible reparto de los beneficios que se obtengan entre todos los estados miembros del acuerdo, lo que, claro, frena la iniciativa comercial y privada, no se sabe si van a establecer una tasa o qué es lo que va a pasar. Y luego, pues sí que también se contempla la posibilidad de un régimen jurídico ad hoc, pero, claro, habría que esperar al establecimiento de ese régimen. Entonces, claro, ¿qué estado va a firmar este acuerdo cuando verdaderamente todavía no se sabe un poco las implicaciones? De hecho, son 18 estados, pero últimamente, por ejemplo, Australia, que es parte del Convenio sobre la Luna, acaba de firmar los acuerdos Artemisa con Estados Unidos. Acuerdos Artemisa, que como todos bien sabéis, son para explotación de los recursos minerales que haya en la Luna, establecimiento en la Luna, etcétera. Con lo cual, estamos todos pensando qué va a pasar con Australia si se va a salir del acuerdo sobre la Luna, porque, claro, evidentemente, ambos acuerdos, Artemisa y Luna, pues son opuestos. No puede estar formando parte al mismo tiempo. Entonces, bueno, una vez que ya hemos hablado de estos convenios espaciales, sí que me gustaría aprovechar en esta introducción la importancia que tienen los desechos espaciales, los residuos espaciales, porque nuestras órbitas, ¿verdad, Fermín?, están muy colapsadas de detritos, de etapas de cohetes que ya no se utilizan, de satélites que ya han terminado su vida operativa, y esto va a dificultar lo que denominan el Space Traffic Management, ¿no?, es decir, llegará un momento en que a lo mejor no podamos ni seguir lanzando satélites, porque no va a haber sitio. Luego, aparte, todos estos residuos tienen una gran problemática, y es la de su impacto, porque pueden impactar con satélites que estén operativos, con lo cual, fíjate, la de millones de euros o de dólares que se pueden ir al traste, y luego ha habido casos de posibilidad de colisión con la Estación Espacial Internacional, donde la estación ha tenido que hacer maniobras de evitación, y luego, aparte, con el consiguiente riesgo de que la estación está tripulada continuamente, con lo cual, claro, estás poniendo en peligro las tripulaciones, ¿no? Entonces, todo lo que atañe a residuos espaciales no está recogido en ningún convenio, son unas directrices que existen, así a nivel internacional, pero que yo creo que convendría irlas incluyendo dentro del régimen jurídico, pues ya no tanto internacional, sino también a nivel de cada estado, ¿no? Entonces, vamos a tener tres tipos de directrices, por ejemplo, en primer lugar, pues están las directrices que se aprobaron en el año 2002, que son las del IADC, el IADC es el Interagency Space Debris Coordination Committee, está formado por las principales agencias espaciales, y sus líneas directrices son aprobadas por consenso. Entonces, ¿dónde van a poner el especial énfasis? Pues en la planificación y en el diseño de sus misiones, para no generar posteriormente estos residuos. Luego, a continuación, en el 2004, se aprobó el Código de Conducta Europeo sobre Mitigación de Residuos Espaciales. Entonces, el Código de Conducta Europeo va a establecer unas directrices que son plenamente compatibles con las del IADC, que acabamos de comentar, pero que tienen un mayor, digamos, son más extensas, ¿no? Tienen un mayor grado de exigibilidad. Entonces, sí que se las puede hacer vinculantes en función de los instrumentos jurídicos que se utilicen entre las partes contratantes, ¿no? Entonces, también van a incluir a los vehículos de lanzamiento y sus partes componentes. Por último, tenemos las directrices de 2007, elaboradas por COPUS. COPUS es la Comisión sobre Utilización Pacífica del Espacio Interterrestre. Entonces, estas directrices fueron aprobadas por la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, porque luego hay otra, que es la de Asuntos Jurídicos. Y entonces, aquí se van a tener en cuenta toda la planificación de la misión. Es decir, desde el diseño, fabricación, funcionamiento, es decir, desde el lanzamiento, toda la vida de la misión y la posterior eliminación. Por ejemplo, puedes eliminar estos satélites que ya no estén operativos a una órbita cementerio, digamos, mucho más elevada para evitar su caída, o bien irlos acercando hacia la atmósfera terrestre para que al chocar con ella, pues, desaparezca. Entonces, bueno, en principio, esto sería un poquito la primera parte de esta necesidad de regulación. Luego, trataremos de las ventajas de contar con una agencia espacial nacional, que sería un poco el segundo punto de fortalecimiento de las capacidades. Entonces, bueno, van a contar con un auténtico órgano de gestión, que es lo importante. ¿Qué va a hacer este órgano de gestión dentro de la administración del Estado? Pues, definir la política espacial, promocionar los programas nacionales, es decir, apoyar a su propia industria. Luego, fomentar la mejora de la competitividad de cara a los demás estados de la comunidad internacional, porque la competitividad es grande. Y luego, por último, también participar en programas internacionales, que eso también van a ver aumentadas sus capacidades. Muy bien, Elisa, pues, vamos a ir a una pausa, una breve pausa, pero qué importante es todo esto que nos comentas, porque, en efecto, el tema de la bandera espacial es todo un problema con la humanidad en su conjunto. Sí. Se tiene que tomar medidas ya, ahora sí, urgentes, porque estamos a punto de, en efecto, como dices, está tan saturada la órbita baja, que si en 10 años no la limpiamos, no podremos sacar más misiones al salario. Es completamente cierto lo que nos estás comentando. Sí. Vamos a la pausa, pero regresando, continuamos con tu presentación, que es de lo más interesante. Muy bien, amigos, pues, regresamos de la pausa. En esta segunda parte, la doctora Elisa González nos va a continuar hablando de las evidencias del fortalecimiento de las capacidades espaciales nacionales. Adelante, por favor, Elisa. Gracias, Fermín. Bueno, pues, verdaderamente, la primera evidencia del fortalecimiento, como hemos comentado anteriormente, pues, es contar con una regulación jurídica de las actividades espaciales dentro de cada estado. Entonces, hemos comentado que tenemos los grandes convenios espaciales, el Tratado del Espacio, salvamento, registro, responsabilidad. Entonces, en el momento en el que los estados se adhieren a estos instrumentos jurídicos internacionales, inmediatamente pasan a formar parte de su propia reglamentación interna. Por tanto, ya tenemos el primer paso. Sí que es cierto, y me gustaría resaltar la importancia del convenio sobre el registro, donde, claro, se alienta a los estados a que creen en sus propias legislaciones un registro nacional donde se inscriban los objetos espaciales que vayan a ser lanzados. Que los puedes lanzar desde tu territorio o los puedes lanzar desde otro territorio, pero que los tienes que inscribir en tu registro si tú eres estado de lanzamiento. Por tanto, esto es una cosa muy importante. En este registro va a haber una serie de datos que se van a inscribir en las funciones del objeto espacial, quiénes son los estados de lanzamiento, el periodo estimado por duración en órbita, porque luego, además, tengan en cuenta que posteriormente, cuando ya el objeto haya finalizado su vida útil y se haya convertido en residuo espacial, el estado de lanzamiento va a seguir siendo responsable de ese residuo espacial. Por tanto, hay que tener este registro nacional porque hay muchos estados que lanzan y no registran. Entonces, bueno, pues esto es serio y hay que llevarlo a cabo. Y luego, posteriormente, el registro nacional comunicará al secretario general de las Naciones Unidas estos datos para que el secretario también a su vez los inscriba en el registro internacional de las Naciones Unidas. De tal modo que todos los estados tengan conocimiento de que hay un satélite español, mexicano, etcétera, que se lanzó tal día, que tiene tales órbitas, tales parámetros, etcétera. Con lo cual, pues eso es una cosa bastante importante y que, por supuesto, COPUS quiere, ahí anima a los estados a que cada vez se adhieran más al convenio sobre el registro. Luego, otro aspecto de COPUS es que también los estados dentro de sus propias legislaciones espaciales, pues creen una ley sobre actividades espaciales nacionales. ¿Por qué? Pues sobre todo ya no sólo por mostrar la conformidad con el tratado del espacio, con sus principales disposiciones, sino por otorgar licencias. Es decir, cuando un estado como estado lanza un objeto espacial, el responsable jurídicamente es el estado, con lo cual, muy bien, si hay algún problema, pues el estado es responsable. Pero, si hay empresas, sobre todo ahora con la avenida del New Space, que tiene costos más baratos, una empresa quiere lanzar desde el territorio de un estado, el estado tiene que otorgar licencias. Por tanto, se necesita una ley donde se recoja cuáles son los requisitos para otorgar esas licencias que el operador debe de cumplir, incluido un seguro obligatorio, lógicamente, porque en el caso de que se produzca un daño a terceros, entonces, si esa empresa no cubre esos daños, esas indemnizaciones, el que es responsable internacional es el estado. Por lo cual, el estado es el primer interesado en otorgar esas licencias a quien crea y estime oportuno. Con lo cual, esto es importante contar con una ley sobre actividades espaciales. En España no la tenemos aún, hemos estado trabajando en un anteproyecto, estamos viendo ahora de reconsiderar otra vez, continuar para lanzar esta ley, y en los presupuestos generales del estado de este año se contemplan los gastos necesarios para llevar a cabo y aprobar esta ley, con lo cual, espero que no dentro de mucho la podamos tener definitivamente en España y poder hacer lanzamientos desde territorio español, sobre todo lo que serían vuelos suborbitales, lógicamente, porque no íbamos a poner un cabo cañaveral aquí, pero bueno, sí que mediante vuelos suborbitales. Luego, el segundo aspecto que anteriormente también hemos comentado es la constitución de agencias espaciales nacionales, es decir, nosotros conocemos las agencias nacionales digamos de toda la vida, la NASA estadounidense, los cosmos soviética, la agencia espacial canadiense, la china, la japonesa JAXA, pero hay muchas más agencias en todo el globo terráqueo, es decir, tenemos la China, la isla de la India, Emiratos Árabes, Irán, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, es decir, se reparten por todo el globo, por supuesto, en Latinoamérica y Caribe, que posteriormente hablaremos, y en el ámbito europeo, pues tenemos también bastantes, la verdad, pues la cena es francesa, la guerra alemana, la isoitaliana, la inglesa, la belga, ucraniana, rumana, y recientemente, pues Luxemburgo en 2018 aprobó su ley espacial y Portugal, nuestros queridos vecinos, en 2019. Entonces, ¿qué pasa con España? España no tiene aún una agencia espacial. Según mi punto de vista y según el punto de vista de las empresas espaciales, pues creo que sería altísimamente recomendable, pero de momento España funciona bien, hay que decir que las competencias están repartidas entre ministerios, entre distintos ministerios, pues por ejemplo, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, pues varias, esto, y el de transición ecológica, el de ciencia y innovación, el de transportes, etcétera. Y luego vamos a tener una serie de comisiones interministeriales que también van a tratar todos estos asuntos, como son las de sistemas globales de navegación por satélite, la política industrial y tecnológica del espacio y la comisión de seguimiento de vigilancia espacial, ¿no? Entonces, bueno, pues también nosotros contamos, aunque no tengamos con una agencia, pero tenemos satélites propios en el espacio, tenemos los satélites Ispasat, los Amazonas, los de Imos 1 y 2 y el satélite Paz, por supuesto, que, bueno, es un satélite magnífico que tiene aplicaciones tanto civiles como militares y que está ligado a varios aspectos de la vigilancia y seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, uno de sus detalles es que toma más de 100 imágenes diarias de hasta un metro de resolución, tanto diurnas como nocturnas y con independencia de las condiciones meteorológicas, ¿no? Esto es un gran, un gran avance. Con el satélite Paz, con el posible que hubiera sido satélite ingenio, pues el gobierno español hubiera conseguido ser el primer país europeo en disponer de un sistema dual de observación radar y óptico, ¿no? De doble uso, civil y militar. Sin embargo, como todos sabéis y lamentablemente, pues con el accidente del lanzador Noruega, pues se destruyó. Por tanto, el SEOSAT ingenio ha dejado, pues, 13 años de trabajo y 200 millones de euros que, digamos, se han perdido, entre comillas, no es una perdición total porque realmente, bueno, pues tenemos todo el conocimiento para volverlo a llevar a cabo, pero sí que ha sido pues una verdadera lástima, ¿no? Y esto pues lo quería yo dejar patente porque verdaderamente yo creo que el sector espacial de nuestro país pues nos ha afectado bastante porque era una gran ilusión, ¿no? Luego, bueno, pues entramos en el ámbito latinoamericano y del Caribe que me da como apuro hablar de él porque realmente sois vosotros los que más sabéis que propiamente yo que os voy a decir porque además, claro, el café espacial es de México y me imagino que tendréis más oyentes de vuestro continente, pero bueno, pues todos sabemos las magníficas agencias que están ya en funcionamiento con grandes logros como la Agencia Espacial Mexicana que cuenta con un programa nacional de actividades espaciales del 2020 al 2024, ¿no? También la CONAE Argentina en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que por supuesto también participan programas internacionales y que además estos dos estados México y Argentina han sido los impulsores de ALCE que también posteriormente vamos a dar un poquito este tema luego como no la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA al que saludo con enorme cariño el comandante Ronnie Nader que tuve también ocasión de compartir con él una jornada sobre la misión La Cosmos una visión magnífica que también tiene cuenta con varios proyectos de Edaloposidón Hermes etcétera luego la Agencia Bolivariana Espacial que curiosamente pues tiene un satélite el Tupac Katari a ver si lo digo bien que además va a proporcionar servicios de internet en todos los rincones del territorio boliviano y eso es muy interesante es decir ya proporcionar este sistema de internet en todo el país porque hasta ahora mismo parece que sin internet ¿verdad? no no eres nadie como diría entonces claro pues son cosas importantes que poquito a poquito pues van haciendo que la sociedad también esté más informada ¿no? y bueno también tienen sus dos estaciones de seguimiento Machuma y La Guardia la agencia espacial brasileña por supuesto es una agencia bastante bastante buena participa desde hace muchísimo tiempo en programas espaciales y bueno muchísimas más agencias tenéis os felicito por ello porque verdaderamente pues Chile también cuenta Colombia Venezuela Uruguay Perú Costa Rica Guatemala Paraguay y además cuentan con satélites y Paraguay además el 20 de febrero lanzó el Guaranisat 1 que felicito también a el coronel Nidupiño Biedman al que conozco también personalmente de cuando estuve en Paraguay que guardo un recuerdo maravilloso y bueno pues verdaderamente es un gusto ver como pues todo todo el ámbito latinoamericano pues se está dando cuenta de las ventajas de potenciar su industria a través de una agencia espacial lo que implica exportaciones calidad de vida subnacionales un crecimiento económico importante y sobre todo también tener en cuenta la seguridad de la nación a través de todos estos sistemas pues en efecto mi querida Elisa son factores que los estados han dado cuenta de las bondades y beneficios que tiene el hecho de contar con una agencia espacial y como bien lo dicen afortunadamente en toda América Latina están surgiendo nuevas entidades que se están sumando precisamente a esta iniciativa que ya mencionaste liderada por Argentina y México para integrarse en una sola tipo la ESA con diferentes capacidades porque bueno nos llevan bastante tiempo de avance de desarrollo pero muy seguramente la sinergia que tiene en estos países y las agencias pues dará mucho de qué hablar en la receta lo cual es importantísimo vamos a ir a una segunda pausa pero al regreso continuamos con esta iniciativa y gran charla que se tiene en esta muy bien amigos pues regresamos a esta tercera tercer segmento con nuestra invitada Elisa González Ferreiro ella nos está dando un amplio panorama de cómo se encuentra actualmente pues cómo se arman los programas espaciales no solamente en España en el marco europeo sino a través de su expertise nos está ilustrando cómo ocurre en otras partes del mundo concretamente en América Latina y pues bienvenidos a tus comentarios delante pues gracias Germín bueno realmente efectivamente el tercer punto yo creo de fortificación es pues formar parte de una agencia supranacional una agencia intergubernamental entonces nosotros lo que más cerca tenemos bueno yo como europea pues es la agencia espacial europea entonces la agencia se constituye en 1975 por 10 estados que participan entre ellos España actualmente forman parte 22 estados de la comunidad europeos también participa Canadá como estado asociado no como estado miembro pero sí como estado asociado porque siempre demostró un interés en las actividades que pudieran llevarse a cabo la gente entonces la agencia espacial europea tiene personalidad jurídica propia se creó mediante un convenio en 1975 y ¿cuáles son sus fines principales? pues son usos pacíficos es decir es una agencia civil y luego pues lo que quiere es poner en práctica a largo plazo una política espacial europea para llevar a cabo actividades espaciales coordina el programa espacial europeo integrando los programas nacionales de sus estados miembros eso es importante y además poner en práctica una política industrial adecuada la agencia se va a reservar la propiedad de los inventos y datos técnicos que se obtengan pero los estados miembros pueden utilizarlos las actividades de la agencia pueden ser de los programas pueden ser tanto obligatorios como facultativos entonces en los programas obligatorios como su propio nombre indica los estados miembros de la agencia tienen que participar obligatoriamente porque además eso también pues va a mantener pues eso los gastos de la agencia y los objetivos y luego tenemos otros programas que son los facultativos y ahí los estados eligen libremente si quieren participar o no en esos programas facultativos es donde está verdaderamente más el rendimiento lo que tú puedes obtener y qué hace España participan todos con lo cual estamos aumentando nuestra gran capacidad y sobre todo pues en el sector de los lanzadores comunicaciones etcétera entonces bueno pues esto a nosotros nos va maravillosamente los órganos de la agencia son el consejo que está formado por un delegado por un ministro de cada estado miembro y por el director general que está asistido por su personal también es posible actividades de la agencia en colaboración con otras entidades internacionales siempre o con otros gobiernos que no sean estados miembros pero para ello se necesita la aprobación de todos los estados miembros europeos todos todos los que formen parte del consejo y luego qué puede suceder si ocurre alguna controversia entre estados miembros de la agencia espacial o entre uno o dos o más estados miembros de la agencia y la propia agencia entonces hay si digamos a través de unas presuntas consultas que se puedan hacer dentro del consejo no se solventan esas controversias entonces se va a designar un tribunal arbitral es decir la cuestión se va a someter a arbitrar cada parte en la controversia elige un árbitro y esos dos árbitros elegirán a un tercero que será el presidente del tribunal el tribunal después de haber oído a las partes interesadas pues va a emitir un laudo y ese laudo va a ser de obligado cumplimiento por tanto sí que hay un mecanismo para solucionar controversias entonces os cuento todo esto de la agencia espacial europea porque España cuando entró en 1975 pues verdaderamente nuestras empresas españolas estaban en el nivel más bajo de la cadena de Barclos y sin embargo ya ha pasado eso unos cuantos años pero hemos conseguido ser la quinta potencia espacial en Europa y todo ello gracias a la agencia espacial por tanto ahora mismo que somos capaces pues de muchas cosas pero entre otras de diseñar fabricar lanzar y operar misiones completas también claro entonces claro dices oye yo entraba con lo mínimo y verdaderamente ahora mismo internacionalmente hablando España pues es una potencia bueno claro no es Estados Unidos pero bueno llevamos el quinto puesto en la agencia espacial europea que no es poco si es verdad que existe el reto de seguir avanzando por supuesto y de seguir haciendo cosas pero yo creo que el resultado ha sido muy muy provechoso entonces el pilar nuestro sigue siendo la agencia espacial europea aunque también participamos en otros programas por supuesto de la unión europea importantes ¿no? pues que nos ayudan como EGNOS Galileo etcétera es decir estamos en más y luego tenemos programas bilaterales y multilaterales con otras agencias espaciales pero lo fundamental es la agencia espacial europea entonces empresas espaciales que haya en España pues ahora mismo tenemos la asociación española de empresas tecnológicas de defensa seguridad aeronáutica y espacio entonces esta asociación contiene dentro del ámbito espacial a 20 empresas del sector espacial entonces esta asociación nos emitió un informe donde se dan unos datos que son bastante no quiero aburriros con muchos datos pero por ejemplo sí que se dice que el 83% de la facturación proviene de las exportaciones el 11% de la facturación se vuelve a invertir en investigación y desarrollo somos España el tercer operador de satélites europeo el 70% de los satélites de comunicaciones cuenta con tecnología española el 70% luego estamos en el 100% de las misiones de la agencia espacial europea claro todas las obligatorias y todas las facultativas de las cuales obtenemos un rendimiento muy interesante también para nuestras empresas y además fíjate las empresas espaciales españolas tienen cuatro veces más productividad que aquellas otras empresas que se dedican a otras cuestiones porque claro cuando la gente dice bueno pero claro porque la inversión en el espacio pero tal y claro dices es que oye el rendimiento que tiene una empresa espacial es que es cuatro veces mayor a cualquier otra y eso la gente no lo sabe yo creo que hay que decirlo y luego bueno y yo ya es increíble que nuestras empresas hemos incrementado el 73% del incremento de nuestra actividad en los últimos diez años crisis incluidas es decir que aunque haya crisis se sigue aumentando el espacio no para se sigue bueno la crisis puntualmente quiero decirte pero las empresas espaciales siguen facturando millones de euros con lo cual claro es una apuesta más que segura si como reto evidentemente tenemos que seguir trabajando en ello y también bueno pues seguir potenciando impulsar el plan nacional de investigación desarrollo innovación pues para eso para el desarrollo de misiones y bueno pues todo en lo que estamos entonces en la confidencia ministerial de la agencia espacial europea que tuvo lugar en sevilla en los días 27 y 28 de noviembre 2019 se acordaron los presupuestos el presupuesto para el sexenio 2020 2026 de la agencia espacial europea ha sido de 14.400 millones de euros y España ha aumentado desde el sexenio anterior 800 millones su presupuesto por tanto podemos decir que España ahora mismo contribuye a la agencia espacial europea para este sexenio es decir hasta el 2026 con 1543 millones de euros lo que indudablemente nos va a seguir reportando mayores beneficios por tanto esta es la importancia de una agencia espacial intergubernamental luego bueno pues por supuesto felicitar la iniciativa mexicana y argentina de la constitución de ALCE la agencia espacial lateroamericana y del caribe sobre espacio o caribe y del espacio con el apoyo fundamental de CELAC que es la comunidad de los que nos oyen de España pues es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y bueno pues que además están haciendo una cooperación importante en el esfuerzo regional que va a incentivar la investigación espacial y la cooperación internacional yo por lo que voy siguiendo que esto bueno pues Germín yo creo que tendrías que hacer un programa exclusivo sobre ALCE para que nos preguntaran los distintos estados como van avanzando yo por lo que voy averiguando pues veo que avanza ALCE va avanzando que ahora mismo se han incorporado nuevos países como Bolivia Ecuador Salvador Paraguay Colombia Perú ahora mismo parece que ya son ocho los estados que quieren participar en esta maravillosa agencia y bueno pues el propósito pues es el de colaborar es decir yo creo que siempre la cooperación internacional es fundamental fundamental en el espacio y sobre todo se piensa en transferencia de tecnología para la elaboración de proyectos conjuntos como por ejemplo la apuesta nórdita del primer si no estoy confundida nanosatélite de la comunidad de estados latinoamericanos llamado Celaxat entonces bueno me parece vamos una iniciativa maravillosa a mí personalmente me encantaría que España pues formara parte como miembro asociado de esta agencia Alce porque nos unen tantos lazos que bueno sería maravilloso igual que bueno pues Canadá se mete en la agencia espacial europea pues yo creo que con mayor con mayor interés y con mayor razonamiento pues la verdad que sería increíble poder juntos trabajar entonces bueno para ya no dilatarme más en esta intervención Fermín que yo sé que los tiempos son los tiempos pues me gustaría decir una serie de conclusiones que es pues todo lo que hemos estado viendo ahora mismo Permíteme que vayas a las conclusiones importante es este punto que está tocando y afortunadamente el programa es explicado por gente de la agencia social mexicana y de la propia cancillería a mí me parece súper importante su planteamiento porque en efecto bueno como bien sabes el AC es el producto de lo que en algún momento fue el grupo de Río y es el órgano de concertación política más importante a nivel latinoamericano pero además existe la la cumbre iberoamericana que es un estado de gobierno que es otro mecanismo de concertación multilateral en el que sí participa España y muy seguramente esos cruces entre estos foros podría darse esa posibilidad y viendo las bondades más bien el gran beneficio que ha obtenido España en esto que nos has comentado el día de hoy creo que el gobierno debería darse cuenta que es importante sumar a España también a este esfuerzo regional porque ustedes ya traen mucha experiencia que nos pueden compartir y por supuesto apoyar en el ámbito de la cooperación internacional pues muy seguramente te escucharán y ojalá que te hagan eco de tus palabras te agradezco esa sugerencia yo en lo personal también estaré por acá con la gente de la cancillería las que conozco bien y por supuesto con la gente de la gente de la espacial mexicana que también están muy buenos en los ahí entonces no me parece nada descabellado tu idea para el horario es sumamente razonable y ojalá que los escuchen un contenido abierto para poder en práctica pues mira sería precioso Fermín porque además bueno de todos todo lo que nos une que es muchísimo pues es que ganamos todos ganamos todos es decir la unión hace la fuerza por tanto pues yo creo que eso eso sería algo magnífico y gracias por por hacerte eco de esto bueno vamos a pasar a las conclusiones que es un poquito pues lo lo que hemos estado viendo no las he resumido en diez conclusiones en primer lugar importantísimo fomentar la cultura espacial a la sociedad incluidos los niños así como también la especialización en universidades es decir disciplinas que tengan relación con las actividades espaciales que son muchas desde ingenierías matemáticas es decir todo lo que tenga que ver incluso los jurídicos que también tenemos que hacer alguna ley de vez en cuando bien luego por supuesto ser conscientes de que cada vez dependemos más de las aplicaciones espaciales para el bienestar de nuestra sociedad es fundamentalmente para nuestro bienestar luego utilizar esos recursos espaciales y esa ciencia espacial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible sobre todo la erradicación de la pobreza y que haya un mejor nivel de vida para todos eso creo que es una de las cosas más importantes luego el sector público y privado deben de coordinar esfuerzos es decir el público con el privado de las empresas para fortalecer la capacidad espacial de la nación luego el estado también debe de velar por la seguridad de sus nacionales o aquellas personas que se encuentren en sus territorios como de bienes o infraestructuras críticas que permitan obtener servicios esenciales luego los estados que aún no lo hayan hecho pues que se adhieran por favor al tratado del espacio y a los convenios que lo desarrollan y con preventa sobre todo los salvamiento responsabilidad y registro luego que los estados cuenten con su propio registro nacional de objetos lanzados al espacio luego que por recomendación de COOPUS de la Comisión sobre Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre instar a los estados a que creen sus propias legislaciones espaciales nacionales es decir ley sobre actividades espaciales nacionales que contenga el otorgamiento las condiciones necesarias para otorgar licencias licencias para que los operadores privados puedan operar desde los territorios y por supuesto teniendo especialmente en cuenta las directrices sobre disminución o reducción de residuos espaciales yo creo que eso ahora mismo ya se impone cada vez que haya un lanzamiento tener en cuenta pues todas estas directrices que existen a nivel internacional luego pues la creación de agencias espaciales intergubernamentales fortalece la capacidad espacial de la nación impulsa a su industria y se puede aprovechar la tecnología y ciencia espacial para el bienestar seguridad y defensa de cada estado y ya por supuesto si se pertenece a una agencia espacial intergubernamental pues se incrementan exponencialmente las capacidades de los estados miembros pues una charla superestructurada que me sirve de verdad cumplida el objetivo del título al extenso del archivo extenso en temas no porque sea largo en palabras en temas por abordar lo existe de manera exemplar ¿sabes? una manera superestructurada hemos cubierto en la charla todos los de la presentación y lo cual me da por supuesto mucho gusto y espero que esta no sea la primera y que posteriormente podamos volver a contactar contigo porque en verdad nos has dado unas excelentes lecciones de lo que España ha logrado por tu participación en la agencia espacial europea y creo que necesitamos nutrirnos como país de sus beneficios bien mejor que tú que nos cuente de primera mano cuáles son esos resultados que han estado obteniendo positivos y favorables de España como país como gobierno o en su ámbito social sobre todo de las empresas porque no nada más es algo gubernamental es un beneficio social un beneficio de esas y el exactamente de verdad exactamente adelante por favor no, no que digo que exactamente que tienes toda la razón en lo que estás diciendo no, es que luego todo redunda en el beneficio de la sociedad que es lo más importante en definitiva y bueno pues muchísimas gracias Fermín por tenerte por tenerme en tu programa ha sido un verdadero placer la verdad que eres un encanto creo que es un programa muy necesario y que por supuesto sigo atentísimamente agradezco como comentábamos en un principio cuando nos conectamos digo te agradezco muchísimo Fermín que esto lo grabes porque claro muchas veces pues claro con tanta distancia que no se para pues a lo mejor pues el horario no es bueno o tal entonces luego está la comodidad también de poderlo ver tranquilamente las intervenciones anteriores que verdaderamente han sido magníficas y bueno pues quedo por supuesto a vuestra disposición para lo que necesitéis yo bueno pues como presidenta de la asociación española de derecho aeronáutico y espacial pues si quieren pondrán el link de nuestra asociación para el que quiera entrar tenemos una web que está abierta para que todo el mundo pueda consultar vídeos ponencias que hayamos hecho porque nosotros también trabajamos pues con universidades etcétera es decir porque lo que más importa es la división entonces bueno pues ahora mismo somos la asociación de referencia aquí en España todo lo que llevamos de aeronáutica y espacio y bueno pues por supuesto si escribís al correo info arroba eda y aeroespacial pues allí os atenderemos encantados cualquier duda cualquier bueno pues estamos a vuestra disposición y por supuesto pues muchísimas gracias y bueno magnífico el programa y gracias por todo Fermín al contrario muchas gracias a ti querida Elita de verdad ha sido una delicia un placer tenerte con nosotros por tus conceptos la siguiente semana tendremos tú ya nos diste una excelente introducción al New Space tendremos precisamente a dos personas uno de ellos es este una de ellas es Blanca Rebollar que es una empresaria en la gente en el sector espacial y por otra parte es un mexicano que José Salgado que hace reportajes pero también tiene una empresa en el sector espacial entonces vamos a hablar un poco de las empresas mexicanas como están impulsando este sector a través de sus economistas ideas y aquí por mi parte pues les pido agradezco nuevamente a nuestra querida amiga Elita González Jorgeiro en este día ya dijimos que viene la semana de siguiente y les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Facebook Instagram YouTube y YouTube bueno hasta luego buenas tardes chau